¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones a todos, espero que estén, mejor dicho, llenos de bendiciones, de muchísimo amor y muchísimas gracias por el apoyo, gracias por ese amor tan bonito que me han dado en este canal, sinceramente muchísimas gracias y bueno, en esta ocasión estaré reaccionando a un video, otro videito de polo a polo, vamos a ver qué tal nos va con este video. Se llama el examen de los abogados, vamos a ver qué tal, pero antes de empezar te invito a darle un like si te gustó, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás, no se olviden también mis redes sociales, mi Instagram Jocelyn98, mi Facebook Jocelyn Reacciona, por ahí también tengo mi plataforma de Patreon por si quieren apoyarme, habrá contenido exclusivo y demás, vamos a empezar con esta línea de reacciona, a ver qué tal nos va. Ay, ya vámonos, yo ya de verdad, ya me quiero ir, la neta, la neta, o sea, yo no les diría, pero ya me quiero ir, la neta, caminete. Estaban los alumnos del, de ya, el examen profesional para ser abogados y el maestro era un auténtico hijo de la chingada. Ay, como yo no quería saber de eso, dije, no, pues yo no estudio para esa madre, ¿no? Y estaban ya, ya, listos para el examen y llegó el maestro con unos huevos, Carlos dijo, señores. El examen que les voy a hacer ahorita cuesta el 90%, vale el 90%, ¿ok? El 10%, todo lo demás estudios que han hecho, nomás quiero ver su capacidad de improvisación, de en chinga, y a ver qué pedo, ¿ok? Un abogado tiene que ser eso, tiene que ser actual, rápido, de mente rápida, en chinga, nada que, déjenme ver el libro, chinga, tu madre. Para todos los abogados. Pase cada uno de ustedes a recoger, bueno, a levantar una hoja, a hacer pinche, el maestro traer la garganta jodida como yo. Y pónganle su popitle, ahorita les digo qué van a hacer. Y todos, qué pedo, está loco, está loco, chinga. Y que los escuche. Quiero que todos ustedes me hagan un relato que contenga religión, sexo, monarquía y misterio. Tienen cuatro minutos, y a chingarte. Entonces, ¿qué dijo la mona, la mona, la mona, la mona, la mona, la mona, ¿quién, cabrón? Yo me imagino los chinos ahí. Religión, ¿ok? Sexo, ¿ok? Monarquía y misterio. Misterio. Órale, putos. Órale, putos. Y yo me imagino que es un huevo, con un cara de pendejo, cabrón. Y José, que sus mosedades había sido Pepito. Oh. Ya ves que eso pasa mucho, ¿no? Yo algún día me acuerdo de Rapolito. Sí. Pero ya no. Pinche escuche, la agarré. Joder, puta. Se paró, hijo, jóvenes. Nos vemos el año viendo la aventosa pinche hoja que cayó de esas mamadas que no crees, ¿no? Así la pinche papada. Exacto. Yo también me lo imaginé. El pinche maestro estaba hasta atrás, cabrón. Joder, hijo de su padre. Puta madre, me ha desvermentado. Puta madre, cabrón. Y todos lo veían, a mi vida, y dijo, nos vemos, chavos. ¿Qué tal? Chile huevos y chile huevos. Putitos. Y todos se veían con unas caras como diciendo, ¿qué pedo, cabrón? Ya, cabrón. No sé, ¿qué? ¿Vos qué pongo? Pues pondré cara de pendejo porque no encuentro. Y el profesor, muy chingón, se fue caminando así entre las líneas de bancas para llegar al pinche escritorio. Y veía y todos en blanco, esas, pendejos. Llegó al escritorio, sacó sus pinches lentes chiquitos para ver, volteó la hoja, cabrón. Y así, muy a las escondidas, la ve y decía, Dios mío, se cogieron a la reina. ¿Quién serían? ¿Quién serían? No, en serio, yo me roguí mucho con ese video. No, 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 este, o sea, cada vez, yo con esos videos, no, en serio, yo soy muy, pero muy, mejor de hecho, yo de una capto, de una, lo que van diciendo, de una, lo voy captando. Ay, qué odioso, qué tal, es que Dios mío, se cogieron a la reina, ¿quién serían? Ay, no, yo no me esperaba nada más que eso, la verdad, yo decía, pero qué pondría ahí, yo sí decía también, ese misterio, como qué pondría. Pero ya, hoy no, yo me río muchísimo con ese tipo de videos, la verdad, a mí me encanta este comediante, por lo cual es muy, muy bueno, es uno de mis preferidos, también, este es muy, pero muy bueno, para mí es muy bueno. Y siempre, también, a veces me lo paso mirando los chistes de él, así, escuchando, y es muy chistoso. Ay, no, y se me pegan las especerías, ahí sí, así que nada, me gustó muchísimo este video, espero les haya gustado, nunca lo había escuchado, o sea, los chistes, por lo general, de uno que otro había escuchado, pero esto es así como tal, ¿no? Sorprendida, sorprendida, igual me imagino que hay muchísimos más, por favor, dejad en los comentarios las sugerencias, a qué chistes les gustaría que esté reaccionando, como tal, el videíto, o dejar el link del... Al cual les gustaría que esté reaccionando, puede ser a música, datos curiosos, fútbol, lo que ustedes deseen. Ya saben, también mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn Reacciona. Los estaré esperando mi próximo video, les envío muchísimas bendiciones, muchos picos y muchos abrazos.